La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, fue consultada sobre la moción del Congreso que busca remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, JNJ. Patricia Benavides salió al frente de los cuestionamientos y exigió a los parlamentarios que no involucren en esta situación bajo pretextos e intereses ajenos. Malicioso enseñar que las decisiones del Congreso sean en defensa de Patricia Benavides. Al respecto, la titular del Ministerio Público negó tajantemente que este pedido sea en beneficio de ella. El Congreso aprobó una comisión para remover a la Junta Nacional de Justicia. Desde algunos sectores de la prensa se está mencionando que esto sería una estrategia en su beneficio. Resulta ingenuo y malicioso señalar que las decisiones del Congreso sean en defensa de Patricia Benavides. No me involucren en las decisiones del Congreso ni me utilicen para su pretexto de intereses ajenos. Mi defensa la reviso de manera personal y la haré realizando igual. Y como fiscal de la Nación haré cumplir y respetar la autonomía del Ministerio Público. Soy una persona que siempre he sido y seguiré siendo respetuosa del Estado de Derecho con instrucciones autónomas como base de una democracia.